El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados y Whatsapp, 097-08-9958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Sí, bueno, fue un partido complicado, tuvimos la suerte de abrirlo de pelota quieta, nos defendimos muy bien después y tuvimos la suerte también de liquidarlo con el contragolpe. Tuvieron la ventaja también de tener al hincha de Nacional presente, ¿no? Es algo que ustedes no están acostumbrados. Sí, no, los partidos allá en los céspedes no son así como acá, que van 3.000, 4.000 personas. Y bueno, eso es algo que te motiva también y que te hace fuerza también para seguir adelante. Y aparte jugar en el estadio, es como todo, se da todo redondo. Sí, en el estadio tuvimos la suerte de jugar el clásico pasado, acá en el estadio, ya conocerlo también. Y bueno, está, la gente, lo que tiene el estadio está, que vienen a mucha gente. Y nada, muy contento ahora por pasar la final. Y en las semifinales tocó un rival que en principio era de lo más complicado, ¿no? La verdad que San Pablo venía muy bien. Un equipo que convirtió en una gran cantidad de goles y que aparte en el juego proponía cosas interesantes. Sí, San Pablo tiene un muy buen equipo, fueron los campeones de la edición pasada. Pero bueno, creo que lo supimos contrarrestar muy bien. Como te dije, abrir el marcador de pelota quieta, eso fue muy importante. Después nos replegamos y supimos defender muy bien. Y lo liquidamos con los contragolpes. Sí, refleja el trabajo de Nacional. Te decía ahora, antes de empezar la nota, que ahora me quedo un solo deseo, que es que gane River. Por el equipo uruguayo y por los amigos que tengo ahí, y poder jugar una final contra el Uruguayo. Las últimas dos finales la jugó un equipo uruguayo, el Liverpool y el Defensor. Ahora nos toca a nosotros y ojalá, ahora queda prepararse para el sábado. Hay algo particular, ¿no? Le tocó a Defensor jugar una final, Bolezías le tocó también a Liverpool. Y lamentablemente no pudieron ganar. Hay que quebrar eso para el fútbol uruguayo. Sí, sí, por eso te decía, ojalá podamos jugarlo en el Uruguayo y asegurar esa victoria. Pero sí, es un torneo muy difícil, muy competitivo. Acá vamos a jugar contra un equipo de mejor nivel, con un presupuesto que es seis veces mayor al nuestro, con jugadores de todo Brasil. Y bueno, el esfuerzo del cuerpo técnico, de los funcionarios y de los futbolistas, es un esfuerzo extremo. Para llegar a esta instancia hay que dar todo. Y eso es lo que nos queda, la tranquilidad de poder llegar a la final, con la conciencia tranquila que dimos todo. Un gran momento de las formativas de Nacional, ¿no? Ganando la tabla general acumulada en el 2017 y ahora con esta clasificación a la final. Sí, sí, por suerte el año pasado tuvimos ese premio. Y la otra alegría, la alegría principal, que hoy está jugando nuestro... Hoy de noche se está jugando en la clasificación a la fase de grupo, con un montón de chicos salidos de nuestra cantera. Y eso es el verdadero objetivo. ¿Cómo viste el partido? ¿Se sufrió? Sí, se sufren todos los partidos. Lo que pasa es que cuando uno planifica este tipo de partidos, sabe las características que tuvo la de hoy. El resultado fue muy abultado porque son las circunstancias. Creo que hoy lo que se vio es un equipo de Nacional, en este caso, que le hizo honor al fútbol uruguayo, honor a nuestro estadio. No estamos jugando en cualquier lugar. Estamos jugando en un lugar que tenemos que defender a morir. Así que ese es también un reflejo de lo que tratamos de transmitirle a los chicos. Es importante también que demuestran estos jóvenes, ¿no? Que en unos periodos de pases futuros, quizás para Nacional, se puede seguir mirando para abajo. Sí, sí, sí. Y no es mérito de nadie en especial. Es mérito de muchos años de trabajo, de muchísimo, histórico. Que uno pone el granito de arena nada más. Así que ahora hay que tratar de que esto continúe. Y reitero, podemos festejar, no sé, 20 minutos más. Después no, después hay que hacer crioterapia, recuperación y pisar fuerte el sábado. Sí, la verdad que contento ver a estos chiquilines en la cancha. Y bueno, vos sabés que a los hinchas nacionales, la cantera inagotable, nos provoca una profunda alegría. Y ver a estos boticas en la cancha. Contra un gran vivay como el San Pablo, el último campeón de la Copa de Agotadores Sub-20. Verdaderamente, bueno, un gran partido. ¿Cómo viste el partido? Bueno, lo vi como un partido al principio parejo. Y después Nacionales, que vivió con grandes jugadas. Y bueno, una muy buena actuación de los 11 futbolistas. La verdad que, más allá de la cantera inagotable, como vos hacías referencia, tiene un cuadro bárbaro esta selección de Nacionales. Es una selección. La verdad que sí. La verdad que, bueno, que todos los jugadores, no quiero ser distinto de ninguno, porque, bueno, clasificar una final de Copa de Agotadores no es poca cosa. Y verdaderamente nos deja a todos muy contentos. Y el sábado 6 y media seguramente va a haber una cantidad de gente impresionante acá en el estadio apoyándolos. Me imagino que también, de cómo vive el fútbol uruguayo, que es con la gestación de futbolistas, trabajando en formativas, esto deja cierta tranquilidad. Bueno, tanto los juveniles que el cacique está poniendo en primera, las banderas, los olivas, los corujos, los neves, los coelos, y algunos que todavía no debutaron, pero que seguramente van a debutar de la mano del cacique Medina. Y ver a estos botijas, Nacional tiene mucho material para, bueno, para seguir creyendo en que Nacional va a seguir siendo un referente en Uruguay.